Bienvenidos al mundo del espectáculo, estas olas rapiditas entre nota y nota. Oigan, ya es viernes, fin de semana, y comenzamos con una noticia de que Anaí regresa a Televisa después de muchísimos años. Luego de 12 años de ausencia, Anaí regresó a las instalaciones de Televisa San Ángel, lugar en el que le dio muchos años de su vida, desde niña cuando participó en chiquilladas, su juventud en rebelde y su adultez en telenovelas como Dos Hogares. ¿Quién es la máscara? Es el programa con el que regresa Televisa en el que será una de las investigadoras. Pues ahí está, Anaí regresa a su casa que fue durante toda su vida. Vamos a ver qué tal lo hace como una investigadora más. Anaí se mostró muy conmovida, hasta las lágrimas se le salieron. Continuando con el mundo del espectáculo, la Casa de los Famosos dio un giro inesperado tras el robo de la salvación. Aquí te traigo todos los detalles. Este jueves, los habitantes de la Casa de los Famosos México se enfrentaron entre ellos en una dinámica para saber quién iba a jugar con Agustín Fernández, líder de la casa para intentar robarle el derecho de salvar a un nominado. Durante la primera ronda, en la que los jugadores debían pasar una pelota por una estructura de serpiente, Ricardo Peralta fue el ganador, dejando menos posibilidades para el Team Mar de ganar. Para la segunda ronda, Cian ganó y la sonrisa se le borró al cuarto de Arad de la torre. Ya que sólo Gala o Brigitte, quienes se enfrentaron a una tercera ronda, las que podrían tener esta posibilidad para robar la salvación, se redujo a dos contra uno. Finalmente fue Brigitte quien ganó la tercera ronda en una cuarta en la que se enfrentó a Ricardo y a Cian para saber quién sería el retador final de Agustín. Al final fue el actor Cian el que ganó y fue triunfador en esta ronda. Pues ahí está nuevamente la llamada Liebre, ganó la salvación y veamos quién sale este fin de semana. Y estas fueron las rapiditas del espectáculo. No te las pierdas lunes, miércoles y viernes a través de las redes sociales de Aula Producciones. Y no te despegues que tenemos una entrevista con Leon Leiden y nos cuenta todo acerca de su música. ¡Eso es Entre Nota y Nota! Amigos, Entre Nota y Nota me da muchísimo gusto conectarnos y el día de hoy tenemos una gran entrevista porque alguien que la está rifando pero a lo grande está conmigo conectado y le doy la bienvenida a Leon Leiden. Mi estimado amigo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte, Leon! ¿Qué onda, no? Súper bien, súper bien, la neta súper emocionado aquí de platicarles un montón de cosas que estamos haciendo, que están pasando y pues nada, aquí estamos listos. Oye, empieza y comenzamos con el tour Aquí Estoy. Platícame cómo fue todo este embrollo para arrancar con esta gira. Pues mira, es un proyecto que llevamos preparando e intentando hacer una realidad desde hace más de dos años. Porque pues este proyecto al nacer en pandemia, los primeros conciertos que tuvimos fueron en teatros vacíos para conciertos en streaming digital. Y me había dado el sueño de todo artista de presentarse de esta manera frente a un público. Se intentó en 2022 por problemas internos, se cayó y hasta ahorita se alineó todo, tanto el equipo como los lugares, como los fans, como yo mismo como artista, para que nos podamos conocer. Padrísimo. Oye, platícame un poco de las canciones, porque digo, en esta gira que vamos a comenzar, y que vamos a comenzar hoy nomás, voy a andar ya contigo. Oye, siento que vamos a escuchar de León, platícame. Este, pues van a escuchar el proyecto a lo largo de sus diferentes etapas, con la historia personal. Mía como artista, que pues es muy emocionante, pero también es muy vulnerable el saber que me voy a ir a parar ahí enfrente a contarte mi historia más personal. Pero lo vamos a hacer a través de canciones que la gente conoce desde la pandemia, como Gitana, Manzana, Fondo de Bikini, etcétera. ¡Wow! También atravesando etapas como la etapa de los últimos dos años, donde hay algunas colaboraciones interesantes, y llegando también a la etapa actual, que es la del álbum de Aquí Estoy, ¿no? Donde cuento como que de manera más explícita toda esta historia. Oye, León, todo mundo tenemos de repente una canción que nos identifica, ¿no? Como persona, como artista, como ser humano y demás. Para León, Leiden, ¿cuál es esa canción que a ti te representa en el mundo musical? Uf, es difícil. ¿Tiene que ser una canción propia o cualquier canción? La que a ti te identifique, que digas, este soy yo. Como cantante, como compositor, como músico, como artista. Ok. Te puse a pensar demasiado. Está buena la pregunta, la verdad. Yo creo que una de las canciones que mejor me representaría en este momento, quiero citar a un amigo igual compositor, bueno, artista mexicano, que ahorita está dando mucho de qué hablar, que se llama Nesquik. Ajá. Y él sacó, bueno, es que hay dos, pero la canción inicial de su nuevo disco, yo siempre aquí dándole shout out también a artistas de la nueva ola, que se llama ATP. Ajá. Digo, se llama Aún te pienso, esta canción. Y en este momento me representa mucho porque creo que Nesquik está pasando por algo, por lo que yo he pasado o por lo que pasé en algún momento o por lo que estoy pasando y habla como de esta, todo este rollo entre ser artista y ser ser humano y conectar y como esto ya no es un juego, ya no estoy solamente en casa de mis papás haciendo música solo por diversión, sino esto es un trabajo y esto es algo serio, pero al mismo tiempo hay que tenerle mucho amor y mucho gusto y de eso trata la canción. Oye, padrísimo. Oye, padrísimo. Y por último, mi estimado León, platícame un poquito acerca, tú compones alguna de tus canciones, ¿no? Todas, el 100% de ellas. ¿Al 100%? ¿No tienes ningún cover de nadie ni nada? Tengo un cover, que es de, de hecho está en el nuevo álbum, que es de Miguel Bosé, de Moreno. Pero las canciones originales, digamos que las he, pues las he compuesto yo, acompañado de buenos amigos, ¿no? ¿Y en qué se inspira León para componer? ¿En qué? ¿Cuál es la inspiración? Yo creo que es un tema que ha ido cambiando conforme el proyecto ha ido evolucionando, pero siempre me inspiro en ser un observador, en estar viendo lo que está pasando a mi alrededor y en mi interior también. Ok. Y convertirlo en historias, como a través de esto siento que número uno, yo me siento más libre y la gente encuentra una referencia para identificarse. Entonces, me gusta observar a la gente también cuando estoy en la calle, ¿qué está pasando en sus vidas? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo lidian con el conflicto? Y me pregunto siempre lo mismo a mí. Padrísimo. Oye, platícame, rápido. ¿Dónde te vas a andar presentando? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Dónde escuchamos tu música? ¿Dónde se empezará la gira? Voy a estar en Guadalajara el 21 de septiembre, el 20 voy a estar en Querétaro y el 5 de octubre voy a estar aquí en Ciudad de México, en Supremo y también vamos a tener un showcito por ahí en Monterrey el 19, pero sobre eso va a haber más información próximamente. Oye, pues no me queda más que invitarte que cuando andes acá en Guadalajara, porque hay muchos de tus fans que quieren que tengamos una conexión más directa, así que cuando andes por acá en Guadalajara, te esperamos acá en Aula Producciones y poder tener una entrevista acá más en corto contigo. Bienvenido a Guadalajara y yo sé que como siempre será un éxito toda tu presentación y estaremos aquí en la promoción para que todos los que te andan buscando, mi querido León, estemos ahí presentes en este gran concierto. ¿Sabes dónde se va a presentar? ¿Dónde te vas a presentar? Claro que sí, vamos a estar en el rooftop del C3, Ok, en C3. Que es un venue muy especial allá, que me parece el placer de conocer y nada, súper emocionado de conocerte a ti en persona si se nos da la oportunidad y a toda la gente de Guadalajara. Ahí vamos a estar, créeme que ahí vamos a estar cubriendo este gran evento a todos tus fans, a tu música, a tu concierto y el gran talento que tienes, mi estimado León. Te mando un abrazote y nos vemos muy, pero muy pronto por acá en Guadalajara. Claro que sí, muchas gracias y un abrazo a toda la bandita por allá. Ahí está. Amigos de Entre Nota y Nota, quédense con nosotros, tenemos mucha más información.